Todos, y pues no nos puedan exponer su problemática. Le agradezco a la diputada Gaby, que es la presidenta de la Comisión de Turismo de esta decimaquinta legislatura. Primero que los haya recibido, entiendo que la semana pasada, el viernes estuvimos por aquí, por teléfono hayan podido hablar, y que hoy de manera inmediata estemos abriendo las puertas para poder escuchar su problemática, y le pediría a la diputada Gaby que nos diera unas palabras y posteriormente que pudiera presentarse para conocernos todos y empezar un diálogo abierto sobre la problemática que hoy los trae a este Congreso. Nuevamente, muy bienvenidos sean todos ustedes. Muy buenos días, en nombre de la Comisión de Turismo les doy también la bienvenida a este Congreso Legislativo. El día viernes tuve la oportunidad de hablar con alguno de ustedes, no sé con quién haya sido. Ah, ok, mucho gusto Saúl. Sí, el día tuve la oportunidad de platicar con Saúl referente a una problemática que me vinieron a plantear de la comunidad de Acumal, y pues estamos aquí hoy para escucharles de viva voz. Pues invitamos al presidente de la Gran Comisión, y al licenciado Gustavo García de Planeación, para que también, pues nutra un poco al respecto de la problemática que tenemos. Entonces, pues te cedo la palabra a Gustavo para escucharte, o si gustan presentarse primero, por favor. Bueno, buenos días, mi nombre es Saúl López, soy el secretario de la Federación de Cooperativas Ecoturísticas de Acumal, y venimos por el detalle que tenemos en Acumal, de que se cerró el acceso definitivo para hacer el nado con tortugas, que es una de las formas de vida que tenemos nosotros en Acumal. Por años hemos trabajado de lo mismo y hemos estado todo el tiempo ahí, cuidando, tratando de preservar lo más que podemos la bahía, y de la noche a la mañana nos cerraron la bahía sin decirnos absolutamente nada. Y estamos inconformes porque después nos cerraron el acceso a entrar a hacer el nado con las tortugas. Nosotros somos unas cooperativas que trabajamos ahí, vivimos al día a día del sustento de la bahía. Y en ese aspecto nosotros nos dependimos en eso, en que nos apoyen, en cómo podemos hacer para que la autoridad nos deje trabajar, nos violentaron el derecho a trabajar, no nos dejan ni siquiera entrar a la bahía, ni siquiera… A todos los que nos conocen de ahí, que estamos de ahí en la bahía, las dependencias, si ven que nos estamos acercando al agua, piensan que vamos a hacer algo, piensan que nosotros vamos a meter gente a la bahía. Nosotros estamos ahí solamente cuidando. Y lo que debemos hacer es el apoyo, para que nos apoyen, a ver con quiénes podemos apoyarnos, que nos ayuden en el aspecto de que podemos seguir trabajando. Y que la bahía se destruyó gracias, no a nosotros. Todo está en contra de nosotros, que dicen nosotros destruimos, metimos demasiada gente por tanto tiempo. Los que de verdad destruyeron la bahía son empresas muy grandes, que meten muchísima gente a la bahía y sí destruyeron. Y a causa de eso, nosotros estamos pagando los platos de ellos. Lo que ellos destruyeron, tanto los aracifes, enfermaron tortugas, acabaron con mucha zona de pasto marino en frente del hotel. A nosotros nos pusieron que nosotros acabamos con eso. Y nosotros no terminamos absolutamente nada de eso, nosotros cuidamos. Somos de las pocas cooperativas que existen en la Comal, de que solamente nos enfocamos en, de aquí un guía, se veía pocas personas. Seis personas con máximo un guía. El chaleco es obligatorio, el equipo de snorkel, un guía es obligatorio, y solamente doce personas por cada cooperativa, de las que estamos aquí. Y si estoy mintiendo, alguno de ellos puede decir, si estoy mintiendo acerca de ese aspecto. Y las grandes empresas, no. Una sola empresa, un ejemplo, Ocean Tour, ellos meten 400 a 600 personas por día. Solamente uno de ellos. Dígame quién perjudica, si ellos o nosotros. En ese aspecto nosotros queremos el apoyo de esa forma. De que nos ayuden y nos apoyen de esa forma. De los permisos, ahorita ninguna cooperativa tiene permisos, porque los permisos se supone que en diciembre no los debieron de haber dado. Un plan de manejo no existe en la Bahía por muchos inconvenientes que han tenido las dependencias del gobierno, como son la CONAN, que va a ser un plan de manejo para la Bahía, según para la cantidad de gente que va a meterse a nadar. Y no lo han hecho. Nos tejieron y nos dieron muchas pláticas y cursos en Tulum, a todos nosotros y la mayoría estuvo allá. Y el enfoque es en eso, de que nos dejen trabajar, que es lo que pedimos, que nos apoyen para que empecemos a trabajar otra vez. Ya llevamos seis días sin trabajar. Nosotros no somos millonarios ninguno de los que estamos aquí. Y no venimos todos porque no tenemos el suficiente dinero para traerlos a todos. Apenas una pequeña parte venimos de todas las familias que estamos ahí. Y el poco sustento que se genera de ahí es lo que queda en Acumal. Todos los millones que se generan, se lo llevan, ni siquiera un peso se queda, ni siquiera aquí ya se la comunidad contratan. Así que, en el respecto es eso. Y le puedo ceder la palabra aquí a mi compañero, que es Melchor, que es igual presidente de una cooperativa, y él les va a explicar más acerca de la problemática también. Somos los que más estamos metidos y preocupados entre todos acerca de lo que es la Bahía. ¿Me repites tu nombre, por favor? Saúl López. ¿Cuál es el nombre de la cooperativa, Saúl? La cooperativa donde yo estoy se llama Paseos Mayas de Acumal. La federación se llama Confederación de Cooperativas Ecoturísticas de Acumal. Federación de Cooperativas Ecoturísticas de Acumal, perdón. Jotero, Jotero. Buenos días, mi nombre es Melchor Gamboa Gamboa. Soy presidente de la cooperativa Arrecifes de Acumal. Soy una de las cooperativas que está adherida a la confederación. Y sí me gustaría hacer un comentario sobre todo lo que ha estado pasando en la bahía de Acumal. Todo empezó, nosotros somos cooperativas que hemos trabajado por años esta actividad del nado con tortugas. De hecho, muchos de los que están aquí ahora presentes son los que empezaron la actividad del nado con tortugas en la bahía de Acumal. Cabe señalar de que hace algunos años nosotros detectamos que las empresas grandes ya habían empezado a entrar en grupos numerosos a hacer la actividad. Y por consiguiente, nosotros fuimos una de las cooperativas que pidió a las dependencias federales, como en ese entonces estaba Semarnap, Vida Silvestre y Profepa, para que se declarara un área protegida. ¿Y cuál era la intención de nosotros al tratar de lograr que se declarara un refugio tortuguero en la bahía de Acumal? Que separaran a todas las empresas que metían con exceso gente turista para hacer la actividad. El año pasado, el 7 de marzo del 2016, se declaró un área protegida, un refugio tortuguero. Nosotros veíamos con mucho entusiasmo que las dependencias federales hayan hecho un buen trabajo al decretarlo. Desgraciadamente, tenemos leyes aquí en México que no garantizan de que un área protegida realmente se pueda proteger. Y prueba de ello es que hace unas semanas se suspendió definitivamente el nado con tortugas. La Profepa tiene documentado qué empresas son las que devastaron la bahía. Ellos tienen documentado porque todas las empresas grandes tienen actas administrativas de parte de la Profepa. Sin embargo, esas dependencias nunca hicieron nada para frenar a las empresas grandes que devastaron toda la bahía. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Ya tenemos cinco días sin laborar. Realmente, gracias a las empresas y al nulo trabajo de nuestras autoridades federales, se llegó al límite de la devastación tanto de los arrecifes pasto marino como de las mismas tortugas, de que pues ahora ya tienen, muchos ya tienen cáncer, están enfermas las tortugas. Y pues prácticamente los que estamos pagando la factura al nulo trabajo de las autoridades y de las empresas que devastaron somos la gente local, la comunidad de Acumal. Somos más de 250 familias que dependemos de esta actividad directamente. Nosotros no somos empresas grandes. Las empresas grandes no nada más hacen la actividad de nado con tortugas. Llevan gente a las ruinas, a las zonas arqueológicas, cenotes. O sea, ellos hacen infinidad. Es nada más un plus para los tours que ellos hacen, pero gracias a ese plus nos han devastado la bahía. Y ahora los que estamos pagando, pues prácticamente somos nosotros. Aquí hay una cuestión muy importante. La Profepa ha violado los derechos de los ciudadanos de Acumal al no permitirnos laboral. O sea, nos violaron nuestro derecho a trabajar, a laborar. Nos quitaron el sustento de 250 familias de las 24 cooperativas que somos en la comunidad. Y nosotros estamos aquí en el Congreso del Estado, buscando el apoyo de nuestros representantes. Acuérdense, cuando ustedes salían a las calles a buscar el voto. Y gracias a ese voto, se ganaron un lugar acá en el Congreso del Estado. Ahora nosotros les venimos a exigir que ustedes metan la mano por nosotros. No nos podemos quedar tanto tiempo sin trabajar. Necesitamos que ustedes nos apoyen. No es posible que una dependencia federal agarre y cierre un área protegida. Que nosotros no fuimos los culpables. Nosotros tenemos documentado todo lo que hemos hecho. Nosotros somos cooperativas de que bachea. Nosotros sacamos la basura de la playa. Nosotros lo hacemos. No lo hacen las empresas grandes. Nosotros trabajamos con las escuelas, en las calles, en las avenidas. Acumal es una comunidad que tiene 22 años de existencia, pero tiene mucho rezago. No, desgraciadamente así es. Entonces, estamos aquí para pedir el apoyo de ustedes. Necesitamos que ustedes nos apoyen. Que ustedes, a través del Congreso del Estado, exhorten a las instancias federales para que nos devuelvan nuestro trabajo, que nos devuelvan nuestro sustento. Nosotros siempre hemos sido gente que cuidamos el medio ambiente. Nosotros somos los únicos que hacíamos vigilancia desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ahora, Profepa suspendió las actividades y de 7 de la mañana a 9, 10 de la mañana, los turistas hacen fiesta, porque ninguna autoridad federal está ahí para cuidar. Se supone de que si yo decreto un área protegida, suspensión definitiva, porque tengo que cuidarlo las 24 horas. No puedo ir a cuidar 5 horas y después que los demás hagan fiesta ya, porque no se cuida, no se preserva la ecología. Se está devastando a la mirada de todos y yo creo que eso no es justo. Gracias. Gracias. A reserva de que alguien más pudiese hacer uso de la voz y aportar algo nuevo, de lo que ya escuchamos, lo escucharíamos con gusto, planteándole más o menos cómo andamos en tiempo. A las 12 del día tenemos sesión del pleno, entonces hay tiempo, unos 40 minutos, pero lo que yo quisiera decir es que pudiéramos ir avanzando. Entonces, si hay algo adicional, si no, para empezar a intercambiar los puntos de vista. Adelante. Amado Alga Fónico, buenos días. Mi nombre es Leonel, tengo 37 años viviendo en la comunidad de Cumuel. Me he desempeñado siempre en el turismo, en las actividades acuáticas. Y pues hoy más que nada, primero agradecerles por la recepción que nos den acá. Y pedirles también, amablemente, de que se enfoquen en este problema que tenemos realmente. Oye, como él tiene un problema muy grave, ¿no? De que si vamos desglosando la situación, es un problema social que podemos tener a futuro, donde la necesidad puede llevar a la gente a buscar otros medios, ¿no?, por la necesidad de subsistencia, que podría caer en un problema social como la delincuencia, buscar, traer problemas al gobierno con más seguridad pública, más gastos generales también, ¿no? Yo creo que aquí en este tema de la suspensión que se le dio al nado con tortugas, siento que fue una decisión muy drástica, ya que se hizo sin notificar, sin hacer los estudios, como deben ser. Se hizo de la noche a la mañana, ¿no?, y las consecuencias son estas hoy. Nosotros estamos aquí en representación de las personas que nos dedicamos a esta actividad, que somos varios por carencias, por problemas económicos que estamos pasando, no pudieron llegar todos y estamos representando a ellos y también a las familias que están detrás de nosotros, ¿no? Entonces, aquí nuestra petición es hacerlo de la manera amable, ¿no?, pedirles a ustedes como nuestros representantes populares que fueron electos para defender este derecho que nosotros tenemos. En su momento, como comentó mi compañero, esto no es cuestión política, es un problema social que tenemos. Al final de cuentas, ustedes salieron, solicitaron el voto, hoy están en el Congreso del Estado y estando aquí en el Congreso del Estado, todos somos Quintana Roo. No somos, no buscamos banderas, no buscamos partidos, buscamos en este momento solucionar un problema social. Y pues sí me gustaría que ustedes, como nuestros representantes, buscaron la manera de, buscaron la solución a la verdad posible para que esto ya se pueda solucionar. Estamos prácticamente en las últimas, ¿no? Y lo que quiero pensar es qué va a pasar el día que esto ya sea más grave. Acomal, ustedes lo saben, ha tenido muchos problemas en cuanto al tema este. La gente se ha levantado, la gente de Acomal siempre ha manifestado su inconformidad y hoy es un derecho muy fuerte, el derecho universal al trabajo que nos están violando. Y nosotros estamos aquí para hacerlo cordialmente, no queremos llegar en situaciones graves donde tengamos que afectar imagen, inversión del gobierno. Porque también con esta situación que Semarnat llevó a cabo, yo creo que lo hizo sin pensar que, a mi manera de ver, es en contra del mismo gobierno de Quintana Roo. No es solamente nosotros los que debimos de ello. ¿Por qué? Porque ¿cuántos millones gasta el gobierno del Estado para promover el destino turístico de Quintana Roo? Mucha gente, mucho turismo, sí es cierto, llega a Quintana Roo, pero también por sus tortugas. Mucha gente que llega hoy a Quintana Roo con la intención de mirar tortugas y se regresa a su país sin verlo. Imagínense ustedes cuánto tiempo tuvo que esperar una persona para poder llegar y volverse a regresarse a su país sin haber hecho lo que quería. Esa gente de un turista va pasando la información a otro y el día de mañana ya no regresa ni igual. Y aquel que violente hoy la regla por la incapacidad de Profepa para tener el cuidado de la bahía también se irá y dirá, ¿saben qué, señores? Pueden entrar, pueden hacerlo. Y vamos a quedar prácticamente como un Estado sin derecho, ¿no? De que cualquier extranjero podrá llegar y hacer lo que quiera en nuestra bahía. Nosotros somos locales y, como dice el dicho, si nosotros no cuidamos nuestro rancho, ¿quién va a venir a hacerlo? Si ustedes, como nuestros representantes populares, como diputados, como gobierno, no cuidan nuestro Estado, ¿dónde vamos a acabar? Entiendo que hay leyes federales, pero también la federación tiene, señores, que hacer los estudios, llevar los mecanismos para poder sustentar lo que está haciendo. No es solamente decir, porque soy autoridad, voy a hacer esto. Hay que tener la participación de la gente también. Se han hecho foros, pero todos los foros han sido amañados. Han sido con la intención de privilegiar a las grandes empresas, de marginar al pueblo, de convertir a la gente del pueblo en los dependientes de la empresa. Por años ha existido en Nacumal que la gente de Nacumal sea dependiente de ellos. Y, señores, yo creo que, como todo lugar, como todo ser humano, tiene el derecho a desarrollarse en cualquier ámbito. Entonces, yo creo que aquí es donde se prenden los focos rojos, igual en Nacumal. La protección, hablamos de la protección de la tortuga en Nacumal. El que dice realmente protegernos es quien protege. ¿Por qué? Yo les podría invitar a Nacumal que un día ustedes nos acompañen. ¿De qué nos sirve tener tortugas en la bahía de Nacumal, del que tantos escudan las grandes empresas? Si son los mismos que hoy en la zona federal han construido palapas, ahí tienen camastros, lugares donde la tortuga desobaba y ahora ya no hay donde que la tortuga sube. Entonces, ¿de qué te cuesta tener una gallina si no tienes el lugar donde poner un huevo? Esta es la situación. Ahora, que no nos echen la culpa a nosotros, los prestadores de servicios, porque nosotros lo que hacemos es cuidar nuestro recurso, porque nosotros vivimos en Nacumal. Si nosotros no lo cuidamos, el día de mañana se acaba. Y vamos a sufrir nosotros lo que estamos sufriendo hoy en carne viva. Pero también lo van a empezar a sufrir los empresarios, los hoteleros. ¿Por qué? Porque de esa actividad, por eso viene a la gente, el turismo. De ahí vivimos todos los empresarios, todos los ciudadanos de Nacumal, incluso hasta el gobierno, porque de ahí se generan impuestos. Todos salimos perjudicados en esto. El problema aquí es que la balanza no es justa, que las dependencias, y digámoslo abiertamente, Profepa, Semarnat, están afavoreciendo a los grandes. ¿De qué nos sirve a nosotros tener mucha gente que vaya llegando, pero no hay ninguna derrama económica para la comunidad de Nacumal? Las empresas foráneas lo que hacen, vienen, destruyen y se van. Son empresas nómadas. De que el día de mañana que destruyan la bahía de Nacumal, se van a ir a Tulum a desbastar, se van a ir a Punta Aleman, a buscar dónde, porque están acostumbrados a trabajar. Pero nosotros los locales nos vamos a quedar con las consecuencias que tiene. Y entonces el futuro de nuestros hijos, ¿dónde quedará? Entonces yo por eso les pido a ustedes como nuestros aprendizantes atender el tema y por favor, a la brevedad posible, porque esto ya no aguanta más también. Gracias. ¿Me repites tu nombre, por favor? Leonel Roberto Beltrán. ¿Alguien más? Adelante. ¿Me permite? Sí, claro. Buenos días. Mi nombre es Luis Montesino Brito. Igual pertenezco a la Federación de Cooperativas de Nacumal. Miren, señores, yo creo que es bien justo y es bien importante defender esta causa, sobre todo por la parte de las cooperativas, porque son empresas sociales. Ellos están ayudando a solucionar muchos problemas dentro de la misma comunidad como dentro de la misma bahía. Es increíble que en Quintana Roo lleguen 10 millones de visitantes y de esos 10 millones de visitantes nosotros no tengamos ni el 1% siquiera en beneficio para nuestras propias empresas locales. Todo lo manejan los turooperadoras, ni siquiera son capaces el gobierno del Estado en todas sus facetas de invitarnos a los tianguis turísticos que se hacen a nivel internacional, a nosotros a promover nuestras actividades. O sea, vamos poniendo la balanza en concreto como debe ser y van a ver que nosotros no somos absolutamente nada, no somos dueños de nada aquí en Quintana Roo y más sin embargo nos vienen y nos dicen, pues es que Quintana Roo es de nosotros. No es cierto, no nos mientan, no nos sigan mintiendo. Pero ustedes tienen ahorita la gran oportunidad de hacer los cambios necesarios y suficientes para que todos seamos beneficiados. No estamos hablando de política, estamos hablando de cuestiones sociales reales. Estamos hablando de la gran oportunidad que tiene el gobierno del Estado, el nuevo gobierno del Estado, con su nuevo Congreso del Estado, de abanderar estas causas. Si ustedes no lo hacen, créanme, se les está yendo la gran oportunidad del cambio en Quintana Roo. ¿De qué nos sirve que lleguen 10 millones de habitantes a Quintana Roo si nosotros no somos los beneficiados? Bueno, los diputados y la gente de gobierno sí es beneficiada porque las grandes empresas pagan los salarios de ellos, la parte de impuestos y todo eso, pues es lo que le llega a ustedes, señores. Pero mis dos preguntas claves en este momento, porque como el señor comisionado de la gran comisión tiene mucha prisa por irse y dejarnos abandonados, porque dice que nomás tiene 40 minutos en esperarnos cuando nos citaron a las 9 de la mañana, pues bueno, yo le voy a hacer dos preguntas y a ver de qué manera nos ayudan. A ver, sí me gustaría nada más, perdón, aclararte algo. El diputado de tu distrito no soy yo, yo soy ni el presidente de la gran comisión. Nosotros, ustedes, el diputado de su distrito, no sé cómo los atendió, la cuestión es que los canalizaron conmigo como presidenta de la comisión de turismo. Yo con mucho gusto los atendí vía telefónica en privado el día viernes y los cité aquí. Desgraciadamente yo no estaba aquí el viernes, llegué apenas hace unos momentos al aeropuerto de la ciudad de Cancún y sí les dije que vinieran hoy en la mañana, que con mucho gusto los atendía, sí o no, Saúl. Y aquí estamos llegando, me vine directamente para acá para atenderlos. Entonces, sí, nomás les hago la aclaración. Ok, le agradezco la atención. Les agradezco la atención. Luis, para aclarar también, yo estaba en otra reunión que la dejé, le dije ahí nos vemos, que tenía contemplado estar ahí hasta las 11 en la reunión, para venir directamente a atenderlos. Y voy a estar acá hasta las 12 porque iniciamos la sesión del pleno. No me voy a otro lado, voy a sesionar. No, yo lo sé, yo sé que ustedes ahorita andan a las carreras por todos lados. Por eso vienen específicamente dos preguntas. Y yo creo que es lo que están esperando igual mis compañeros. ¿De qué manera nos pueden ustedes ayudar? Y la otra pregunta, ¿cuáles son las instancias que se deben acudir para ir solucionando ese problema? Para que podamos nosotros regresar a nuestras actividades y pues seguir generando y ayudando en el compromiso con nuestras familias. Bueno, primero que nada pues les agradezco que estén acá y la confianza de todo lo que han expuesto. En cuanto a mi competencia como a la Comisión de Turismo, estoy completamente de acuerdo con ustedes. Tiene que haber un beneficio para los quintanarroenses. Tenemos que, como diputados, ayudarles para buscar esa solución. El hecho de tener esta mesa de trabajo, creo que les está demostrando que estamos en la mejor postura. Los diputados de la decimoquinta legislatura, aquí con el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez, para que busquemos una solución. Me llama la atención un punto. Hablan de tortugas enfermas. ¿En qué se basan para decir que la tortuga está enferma y tiene cáncer? Eso sí me… Yo, mi nombre es Freddy Chagoya, soy presidente de la cooperativa ACLUM de ACUMAL. Estamos integrados por ocho socios. Se basa en que tienen un… Les sale un tumor en el cuerpo, fibra pipalomatosis. El detalle de esto es que es cancerígeno prácticamente, y eso se va abarcando en todo el cuerpo de la tortuga. Eso viene ¿por qué? Por el estrés de la tortuga también. ¿Y por qué? Por demasiada contaminación de bloqueadores que se hacen no biodegradables. Son químicos que ellos usan. Están entrando cerca de cuatro mil, cinco mil personas en la bahía diariamente. ¿Y cómo lo podíamos tener nosotros? Nosotros somos… Ninguno nos ha ayudado a dar esa explicación todos los días. Nosotros los cooperativados de ACUMAL damos la información diariamente a toda esa gente que llega. ¿Se imagina ahorita que han cerrado esa bahía? Toda la gente que está entrando con aletas que no usamos. Entran, como no tiene una idea usted, van a lo último a las cuatro o cinco de la tarde y métase a la bahía, ahorita que no estamos nosotros los vigilantes, es aceite que hay en el agua. Cuando la profepa ahorita lo que hizo fue cerrar la bahía. Entonces, ¿usted cree que hizo bien al cerrarla? Y ni siquiera hay vigilancia, como nosotros lo hacíamos, y la debida información que nosotros damos. A nosotros no nos pagan ningún peso por dar esa información. A todo turista extranjero, inglés, americano, francés, todos nosotros tenemos en cada cooperativa gente que está preparada para dar esa información. En mi caso personal, inglés, italiano, hay otros franceses, francés, portugués, de todo, de todo tenemos allá. La profepa no habla ni inglés siquiera, se lo puedo asegurar. Y se lo digo sinceramente, porque lo he escuchado, y nosotros tenemos los videos donde nosotros estamos dando la información cuando la profepa no sabe ni decirle qué es un arrecife. Entonces, nosotros dependemos totalmente de esta bahía, señorita. Yo la verdad, vergüenza tengo llegar ahorita a mi casa sin ningún peso. La verdad se lo digo, tenemos seis días ahorita que no estamos trabajando, y mis hijos, como se los dije a mis compañeros en la mañana, ellos no saben si yo trabajo o no trabajo. Ellos tienen que comer, tienen que gastar. Estamos hablando cerca de 250 familias. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos van a tener en cuenta nosotros? Entonces, la respuesta es, señorita, los tumores que le salen, estrés, tocan tortugas, gente que ahorita ya no hay vigilancia, están tocando las tortugas, están tomando fotos con flash, están usando químicos. Ese es el problema de la bahía. Si nosotros los locales no estamos ahí, dígame usted, señorita, ¿quién va a estar allá para cuidar eso? Nadie. No, claro, yo estoy de acuerdo con ustedes y por eso precisamente es esta mesa de trabajo, para poder escuchar y también pues aprender a detalle, ¿no? Si los vamos a apoyar, pues necesito estar empapada del tema, también necesitamos estar empapados del tema para poder darle un seguimiento, un curso. Sí, mire, de mi parte este sería mi último comentario. El 28 de este mes se va a publicar, no sé en qué, no sé si en el periódico oficial o no sé cómo se vaya a hacer, la CONAMP, la CONAMP, el 28 de este mes va a presentar lo que es el plan de manejo y la capacidad de carga de la bahía de Acumal. Nosotros como comunidad siempre hemos estado en contra de que un área que se les va a dejar libre a los dos hoteles, hablando del DREAMS y hablando de la Acumal Cancún, son dos, son dos, secret, son dos espacios que tenemos donde está la concentración de la tortuga. Una parte de la bahía donde está la mayor concentración de la tortuga, la tenemos mero enfrente donde estamos nosotros trabajando. La otra segunda mayor concentración de tortuga marina y de pasto marino, está a menos de 50 metros frente al hotel Secret y al hotel Acumal Cancún. Entonces, en el plan de manejo que ellos tienen, se les quiere dar a los hoteles 50 metros libres, donde entre esos 50 metros libres abarca arrecifes, zonas de pastizales y la segunda mayor concentración de tortuga marina. Siempre nosotros, los cooperativados de Acumal, hemos estado en contra de ese plan de manejo. Yo creo que esto viene siendo prácticamente un plan de manejo y una capacidad de carga amañada a favor de las grandes empresas, porque es imposible de que un área que tenga pasto marino, que se supone que el pasto marino y lo que es la tortuga, están dentro de la NOM, algo así de la Profepa, que se debe de proteger y se les está dejando libres a los hoteleros. Nosotros no hemos aprobado ese plan de manejo, la comunidad de Acumal, porque nos estamos dando cuenta de que van a acabar con la segunda concentración de pasto marino, arrecifes y tortugas en frente del Hotel Acumal Cancún y del Secret. Gracias. Un comentario nada más para hablar en el tema de mi compañero. Y para que ustedes se den cuenta, para mí, los intereses que hay. El Hotel Secret, el propietario, el administrador del Hotel Secret es socio del hotel, es propietario de la Acumal Bay y es presidente del Centro Ecológico de Acumal. El Centro Ecológico por muchos años prohibió el uso de kayaks en la bahía. Hoy tiene kayaks dentro de la bahía con fondos de cristal. El daño que le causan las tortugas, todos los días más de 20 kayaks dentro de la bahía con gente sobre las tortugas que no les permite ni siquiera salir a respirar. El golpeteo del remo del que ni siquiera están acostumbrados. El golpe que le dan a los arrecifes cuando van con el kayak. Entonces, aquí también es un tema muy importante. El de una asociación civil, entre comillas, digamos, porque esa asociación civil es la misma que se ha puesto en contra de que se hagan las actividades con las tortugas. Pero hoy en día es la asociación civil, dizque ecológica, que le abre las puertas a las grandes empresas que no respetan las reglas y que traen más de 150, más de 200 personas al día en la bahía. Entonces, ahí es un punto también que yo quisiera que ustedes valoren para que se den cuenta cómo van estas cosas. Y pues agradecerles por la atención que nos dan y esperamos saber que una pronta solución a esto. De mi parte es mi participación y todo. Gracias. Gracias. Pues mire, antes de, obviamente, la diputada Gaby, una vez que tuvo conocimiento, empezó a moverse. No creo que a partir de este momento vamos a decidir ya. La diputada Gaby ya trae citas agendadas con los delegados, tanto de la Semarnat como de la Profepa, para el día de mañana y el día pasado mañana. Desde luego que no nos podemos comprometer porque no está en nuestra facultad de que mañana les resolvemos el problema. Por eso quiero que lo tengan claro. Las puertas principales que tienen que tocar, pues es, en primera instancia, de la propia dependencia federal. Es decir, Semarnat, Profepa, CONAN, creo. Y a través de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, también sé que ya están haciendo gestiones en favor de ustedes. Y al venir a tocar la puerta del Congreso, créanme que también haremos pronunciamientos políticos que son los que tenemos al alcance. Y la diputada que mañana esté en estas reuniones y pasado, ya ya les explicará los detalles para que la puedan acompañar. Y vean que está en nuestra voluntad total apoyar esto. Yo veo, leía el comunicado de la Semarnat y Profepa, donde decían que, bueno, que el tema, que van a ver cómo que se coordinen para que no se dañe la tortuga, que van a privilegiar que los quintanarroenses, los nativos de Quintana Roo, que radiquen en Quintana Roo, puedan estar desempeñando este tipo de actividades. O sea, muy bonito el… Es una real babosada, es una real mentira de parte de Profepa. Los que cuidan en realidad la bahía de Acumal somos nosotros. No lo dudo ni tantito. Ahora, lo que ellos están haciendo en este momento, Profepa para mí ya no tiene calidad moral, Profepa de Acumal. Yo confiaba en ellos, creía en ellos. Realmente, ahorita están actuando con un favoritismo para beneficiar al Secret y al Acumal Bay. Ya se hizo la investigación, hay gente de Acumal que trabaja en estos hoteles. Y por lógica, ¿sabes qué? Aquí está Vilchis de Profepa, está con Javier Ortiz, Carlos Ortiz. Están en el hotel, están conviviendo, están negociando. O sea, ya… Cerramos la oficina. Ahorita lo que están haciendo por Profepa, ya ellos, Profepa como institución, como secretaria a nivel federal, ya pierde la credibilidad. No están cuidando la bahía de Acumal. Le están dando a todos los huéspedes del Secret de entrar a la bahía de Acumal. La gente, cuando entra a la bahía de Acumal, desgraciadamente, sin la supervisión, sin la vigilancia de nadie, ¿qué es lo que hacen? Agarrar las tortugas, destruyen corales, destruyen pasto marino, entra la gente con aletas y Profepa no les dice nada. Entra la gente con aletas, sin chaleco, están haciendo fiesta. Están destrozando toda la bahía de Acumal. Yo se lo dije a la representante de Profepa, señores, si no pueden, pídanos apoyo. Nosotros con mucho gusto. Nosotros con mucho gusto estamos trabajando. Sin que ustedes nos lo digan, nosotros estamos haciendo vigilancias acuáticas desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde para vigilar, para proteger, para cuidar. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo cuidamos, nadie lo va a hacer. Desde exactamente, Profepa está actuando de una manera muy rara, privilegiando a estos empresarios. Y pues, la verdad, ya estamos cansados. Ok. Mira, yo te comentaba, porque lo que te iba a decir, se escucha muy bonito lo que dice a través de un boletín. Pero mira, amigo, pues, como dice el dicho, aparte mexicano y muy marítimo, pues el pez por la boca muere. Y si ellos están diciendo eso, tienen que sostenerlo finalmente con acciones. Si ellos están diciendo que buscan beneficiar a los nativos de Quintana Roo, a los residentes, un manejo conjunto para… Es decir, están dejando entrever que la actividad se va a seguir desarrollando, pero con ciertas normas que garanticen el cuidado del medio ambiente y dentro de eso van a beneficiar a los quintanarroenses, pues así es el tema. Pues que lo hagan. Entonces, permíteme. Lo que les quiero decir es de que ustedes en sus insumos, o sea, sus lanchas, sus motores, han recibido apoyos. No tenemos… Es ecológico. No han recibido apoyos. Ni lo necesitamos porque todo es ecológico. Todo es ecológico. Nada me ocurre decir. No reciben apoyo. No han recibido como cooperativa algún apoyo general. No recibimos apoyo del gobierno. No han recibido… Decirle que nosotros compramos botes de basura. Hace seis días que no estamos sacando… Nosotros sacamos la basura. Sí, ya lo comentaba hace rato. Imagina, seis días. Pues miren, cuenten en esta lucha con nosotros. Ya la diputada ya se movió, va a tener las reuniones y lo que sea necesario que hagamos… ¿Podemos estar en las reuniones? Sí, sí, claro. O sea, aquí no hay nada oscuro. Esa es la realidad. Y con toda la autoridad también… Una cosa, yo pienso que… Sí, sí, les quiero decir algo. O sea, con toda la autoridad también podemos llegar. Nosotros, como ustedes, que en su momento escucho que creían y confiaban en estas autoridades de la Semana de la Profepe, ya los decepcionaron y todo esto, pues nosotros también confiamos en su palabra. Y vamos… Y seguirán con esa idea de lo que ustedes están planteando. Porque luego, cuando te sientas con la otra parte, saca otros temas que no se dicen aquí, ah, bueno, pues resulta que también ustedes traían sus temas. Entonces, para ser claros, con esa confianza total de lo que ustedes están planteando, vamos a ir. Yo espero, de verdad, que se puedan tener noticias positivas los próximos días. Además, sabemos que el Gobierno del Estado ya está interviniendo también. Yo creo que se puede arreglar de manera inmediata. Confiamos en el Gobernador, que finalmente es una persona que conoce a fondo el tema turístico, que ha planteado la defensa y generar oportunidades para todos. Y nosotros, como legislativo, aparte de este tema muy mediático que tenemos que atender, ¿qué es lo que les ofrecemos? Buscar, aquí lo apunté, buscar la acción legislativa que pueda a ustedes, en su calidad de originarios, de residentes de esa zona, no solo a ustedes, a todos en Quintana Roo, les pueda beneficiar, puedan tener… Ante la ley todos somos iguales, eso también es cierto. Pero, por lo que son y lo que representan, evidentemente puedan, se les pueda garantizar que no agencias externas o grupos externos vayan a pasar sobre ustedes. Es decir, que se les garantiza esa parte, si tenemos que ver cómo legalmente, si es posible plantearlo. Y eso sí es parte de nuestra chamba directa. Cómo consolidar un marco jurídico donde a ustedes se les reconozca y en base a eso se les potencialice el derecho que hoy tienen y que no sufran lo que están sufriendo en este momento, que los externos vienen con sus fuerzas turoperadoras y todo, y les pasan por encima, no solo a ustedes, también al área natural, que es de lo que vivimos todos finalmente en Quintana Roo. Entonces, dos temas. Es ya acciones inmediatas a través de la diputada, de las reuniones con los delegados, y del legislativo, que es un tema más a largo plazo, o a mediano plazo, buscar legalmente dónde podríamos intervenir nosotros para garantizarle lo que ustedes están planteando. Hay un tema, por ejemplo, que nosotros le hemos expuesto a Semarnat, a la CONAMP. Yo estoy buceando 20 años, yo iba a Cozumel a bucear, y en Cozumel hicieron la regulación, y yo aún siendo guía de buzos, certificado, yo cuando llegaba a Cozumel tenía que llevar un guía de Cozumel. Nosotros, la petición que le hicimos a Semarnat era de que las empresas foráneas podían venir, no tenemos nada en contra de la gente que viene de afuera, simplemente que nos ayuden a cuidar nuestra bahía. ¿Y de qué manera lo podían hacer? Usándonos a nosotros como guías locales. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a velar por la seguridad física, más que nada, del turista. Vamos a asegurarnos de que cumplan las expectativas a las que vinieron en nuestro estado, pero nos batearon esa parte. Nosotros lo que queremos es que esto persista, que dure muchos años, porque vienen muchos después de nosotros, y es ahí donde nosotros estamos pensando igual. Aquí sí es sustentabilidad, pero también es futuro para nuestros hijos. Gracias. Y no, no te voy a terminar, porque también sabemos que ustedes tienen que entrar en sesión. Lo que sí le queremos agradecer es su atención que nos tuvieron ahorita en este momento. Y bueno, ya ahorita entregó mi compañero el USB. Ahí tenemos evidencias, fotos de lo que hacen las grandes empresas, fotos de lo que hace la gente, fotos de cómo están las tortugas, fotos de cómo está el pasto marino, fotos de qué hacen las dependencias del gobierno en la bahía y qué no hacen. Están en fotos, no sé si pudieron pasar algunos videos. Sí, sí, también. Sí, 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 no sé si... Sí, no, no, es para que eso le quede a ustedes, para que ustedes puedan... Sí, para ustedes. Ahí está en evidencia de lo que nosotros hacemos y de lo que hacen las grandes empresas, lo que hace el gobierno. Y pues agradecerles su tiempo de que habernos escuchado y esperamos de verdad que nos apoyen. Eso sí les pedimos, hablo por todos, y los que no vinieron, y las familias que están en Acumal, de que nos apoyen en eso, y que nos apoyen a poder conseguir otra vez nuestro trabajo, que de eso vivimos. Ya, como dicen, como llevamos seis días y no queremos aguantar muchísimo más días, porque cuando llega el hambre... Sí, no, no, no. Llega el hambre, amigo, y ahí la desesperación y la desesperación te lleva a hacer muchas cosas. Dáselo directo. Ya, es que lo están pasando. Lo están pasando para que yo se los devuelva. Señorita, yo tengo una duda, ¿no? Una pregunta. ¿Qué posibilidades crean tener, devolver a nuestro trabajo? Mira, la decisión, ¿cuánto tiempo? O sea, la decisión, la decisión como tal, no es de nosotros. Este, de que no te vamos a hacer todo lo que sea a nuestro alcance para presionar a estas autoridades, sí, se va a hacer, pero la decisión no es de nosotros. Entonces, no te podríamos dar ni tiempo, porque si dependiera de nosotros, que nosotros pongamos un plazo, que tomemos un acuerdo en el arquitecto y le digamos, a ver, delegado, ¿tienes 48 horas para...? Se puede decir que sí, pero la verdad es de que no. Por eso, mañana se van a sentar y yo creo que después de hablar se podrá ver en una mejor perspectiva. A mí lo que me llamaba la atención, por eso les preguntaba si habían recibido apoyos federales para el tema. No, y lo preguntaba por lo siguiente, porque luego la incongruencia es que la propia autoridad te da apoyos para tus lanchas, por ejemplo, en el caso del Tiburón Ballena, sucede, te da apoyos para las cooperativas, para que compren su lancha, su motor, y que luego la autoridad te diga, oye, es una actividad prohibida, me decía, pero espérame, si tú mismo me estás, por eso les desea la pregunta, para ver si no había esta incongruencia de parte de la autoridad federal, de que por un lado los apoyara económicamente, y por otro lado les diga que es ilegal lo que están haciendo. Yo la pregunta nada más, ¿hay alguna cuestión en ley que hayan modificado y que hoy les permita a la autoridad federal decir, ya no pueden seguir haciendo esto? A ver, este. Perdón, mi nombre es Fernando, Fernando Gamboa. Mire, el gobierno federal, a través de la Semarnap, el 7 de marzo del año pasado, decretó área natural protegida, la bahía de Acumal, por sus especies, refiriéndose a especies, todo lo que está dentro del área, el área protegida, digamos que es toda la bahía, ok, entre comillas, son 5.500 hectáreas aproximadamente todo lo que está protegido, ok. Esta área está dividido en sectores, un sector en donde la tortuga come, que tiene el pasto marino para comer, que es en donde la mayoría de nosotros estábamos haciendo la actividad, en la otra área que estaban mencionando en frente del SICRE, Sacumal, donde igual hay tortugas y hay pasto marino que por cierto en unos cuantos meses prácticamente ha desaparecido, teníamos la mayor cantidad de pasto marino alto, muy bonito, en donde la tortuga estaba comiendo y parte de la recife estaba vivo, actualmente ya prácticamente está muerto, y en uno de los, lo van ustedes a checar en el video, ahí yo comento precisamente esa parte, cómo se ha destruido esa zona ahí por allá. Bien, esto al decretar el gobierno federal área natural protegida omitió un detalle muy importante, crear al mismo tiempo las reglas para poder hacer la actividad, ok, entonces dio permisos, antes de decretarlo se habían dado permisos las primeras cooperativas que existieron y con PACs bastante elevados, después disminuyó a 12 personas, fue cuando se afectó a las demás cooperativas, ok, de ahí comenzaron a surgir las otras pequeñas cooperativas al ver de que no se podía laborar de esa manera, ok, pero tratando o respetando más bien la cantidad de 12 personas a ingresar a hacer la actividad, ok, respetando, cuidando, por eso las vigilancias acuáticas dentro del agua para decirle al turista sabes que aquí no puedes ingresar porque tenemos pasto marino, están las tortugas, no puedes tocar, no puedes pisar, en fin, todo eso que normalmente se le menciona a un turista para que no ingrese y haga cosas que definitivamente estén deteriorando el entorno, ok. El gobierno federal a través de la Profepa hizo aproximadamente hace como tres meses, tres meses o un mes y medio, por ahí, no me acuerdo bien, un simulacro, yo le digo simulacro, de detener a las empresas foráneas grandes, lo hizo por un día y de repente pum, lo dejó de hacer. Y hasta ahorita que no se rotó. Y ahora, y de repente, de la noche a la mañana, la semana pasada, el miércoles pasado, decidió de repente llegar, suspensión definitiva de nada con tortugas, nadie puede entrar, nadie puede hacer nada, ok. A nosotros nos tuvimos que retirar, ok, dejamos de hacer la vigilancia acuática y es lo que ellos han estado comentando, la fiesta que hace la gente ahorita que está llegando, porque no hay nadie que los cuide, no hay nadie que vigile, que no estén entrando, en fin, es una destrucción total y lo puedo decir, aquí en mi computadora yo tengo cientos de fotos, tengo videos en gran cantidad de todo lo que está pasando, en realidad lo que les estamos dando a ustedes no es ni la décima parte de lo que nosotros tenemos documentado, gracias a Dios nos hemos tomado el tiempo de documentar constantemente todo lo que ha estado pasando, así de que tenemos nosotros aquí evidencias reales de todo lo que está pasando dentro de la bahía, ok. Entonces, ese es mi comentario, en realidad la autoridad actuó de manera unilateral, ok, nunca tomó un criterio real para cerrar la bahía, así de fácil. Pero, solamente para concretar eso, ahí se van a dar cuenta que las 20 cooperativas que somos en Acumal, nosotros hacemos un total con PACS de 240 ni a 300 personas llegamos, cuando ustedes dénse cuenta de los chalecos rojos Ocean Tour que están metiendo ellos 300 personas diariamente solo una empresa y nosotros 20 cooperativas de Acumal, ahí se van a dar cuenta de todos ustedes los que realmente hacen el daño, llegan, no tengo nada en contra de un guía extranjero, pero llegan guías extranjeros que en su vida han guiado en Acumal, no saben ni qué es un pasto marido, no saben dónde está el arrecife, llegan y si son 20 personas con un guía o dos guías o 30 a lo mejor y nosotros 4, 5, 6 personas un guía, si se pasó 7, dos guías, entonces la magnitud del cuidado que nosotros le damos a la bahía y ojalá se tomen un tiempecito de ver todos los videos que están cómo devastan totalmente ellos, entonces por eso nosotros no estamos generando ningún peso para nuestras familias, pero también estamos pensando que le están dando con todo a nuestra bahía en 6 días y se imaginan, a lo mejor sean 10 días, ojalá y no porque pues no podemos aguantar tanto tiempo sin llevar un sustento a las casas, pero ahí se van a dar cuenta realmente, se imaginan, Oshanturn, Blue, Caribe, Cancún Adventures, hay como 5 o 6 empresas grandes que están allá metiendo cerca exactamente de 1500 personas diario a la bahía y nosotros 250, 300 personas de las 20 cooperativas que somos de Acumal, entonces juzguen ustedes lo que tengan que juzgar. En este momento nadie está prestando esa actividad ni las grandes empresas, nadie. Señoras y diputadas un comentario nada más, este, a nivel nacional no existe ningún programa para las tortugas a través de la Semarnat ni Profepa, lo que están haciendo en Acumal es un experimento y en ese experimento no están llevando entre las patas, podrán tener programas para tala, para cuidado del bosque y lo que sea, pero en el tema de las tortugas no existe ninguno a nivel nacional. la otra parte que comentaba mi compañero referente al cuidado que le están dando en la bahía, están arrasando con ello a la misma autoridad, al no tener la capacidad en este momento de poder cuidarlo. Entonces, ese experimento está saliendo con el podocente y nos va a llevar entre las patas a todos. nada más si nos puede intervenir el compañero Gustavo García y luego concluiríamos. Por favor, gracias. Le doy la bienvenida al diputado Alberto Vado que se integra a esta reunión de trabajo. Buenos días, buenos días. Buenos días, muchas gracias presidente. Bueno, pues yo soy Gustavo García y represento al biólogo Arellano, Alfredo Arellano que es el secretario de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Gobierno del Estado. El Gobierno del Estado desde que tuvo conocimiento de esta situación ha estado con ustedes y estará con ustedes. Esa es la razón por la que el viernes pasado ustedes platicaron con el biólogo allá en Acumal. Yo estuve por aquí platicando con Saúl y también con Melchor. Hemos estado pendientes de esta situación. Como dijo aquí el señor diputado, los diputados, perdón, el Gobierno del Estado tiene toda la intención de resolver esta situación, de ayudarlos. Pero tenemos que estar conscientes de que es un asunto totalmente federal. O sea, la Profepa impone esta sanción, vamos a llamarle así, por estar violando la Ley de Equilibrio y Medio Ambiental, la famosa NOM 059 que emite precisamente la Semana en donde habla de invasión del espacio, del hábitat de las tortugas y de todo lo que se refiere con las tortugas que tenemos en este maravilloso estado de Quintana Roo como la Cahuama, la Cátula Blanca, etcétera, que ustedes conocen mejor que nosotros. Bueno, la cuestión es de que tengan confianza, por favor. Ya el secretario de Ecología ya tuvo pláticas hoy con los de la Semarnat, con la de la Profepa, él ya se comprometió con ustedes de hacer esa gestión, ya lo está haciendo, no es una tarea fácil de un día como dijo aquí el señor diputado, ni de dos, pero ya estamos trabajando fuertemente por parte del gobierno del estado y con la ayuda del Congreso estoy seguro y de ustedes con estos elementos que nos están dando, con estas opiniones y fotos y todo esto, bueno, pues vamos a ayudarlos, vamos a hacer una fuerza, pero estamos aquí para ayudarlos, estamos con ustedes, pero hay que también reconocer que bueno, en esta parte de cuidar de lo que vivimos en Quintana Roo, ustedes saben que de eso vivimos, de mar, tierra, de cife, entonces bueno, pues la ley es muy tajante, aunque también compartimos la opinión de que se van a beneficiar y hay que beneficiar a todos, no a unos y a unos no, así que ustedes cuenten con todo el apoyo del gobierno del estado, ya la Secretaría de Ecología del estado, fuera también de nuestra facultad, créanme que ya lo hubiéramos resuelto, no es nuestra facultad, es totalmente del gobierno federal, pero sí tenemos toda la voluntad de ayudarles, por eso estamos con ustedes acompañándolos y en las reuniones que sean necesarias estaremos con ustedes hasta que esto llegue a un final pues feliz, adecuado, porque entendemos que hay que apoyarles a ustedes y a sus familias, estamos conscientes de eso. Y bueno, pues a mí me da gusto que el señor presidente de la gran comisión y la diputada de turismo y el compañero diputado también hayan tenido ese tiempo para atenderlos, pues eso también hay que tomarlo muy en cuenta, de que si están preocupados y ocupados de lo que pasa en Quintana Roo y en especial el problema de ustedes. Y con este frente que vamos a hacer, gobierno del estado, congresos, ustedes estoy seguro que podemos llegar a un buen acuerdo, necesitamos nada más unos días, porque igual no es así de sencillo con las autoridades federales. Nomás para comentarles sobre el tema, yo creo que la suspensión de la actividad en la bahía más que aplicaron a la ley fue cumplir un capricho, porque un foro con autoridades del gobierno federal y en el cual nosotros nos opusimos empresarios que le rentan locales al centro ecológico pidieron esta suspensión disfrazado de moratoria. Nosotros nos opusimos totalmente a ello, porque esa petición era para que ellos mismos se favorecieran, porque lo que quieren es que todo turista que llegue a sus hoteles tenga la exclusividad de la bahía para ellos. Entonces, aquí no es un artículo, no es una ley que se esté cumpliendo, es un capricho y en ese capricho una autoridad está atentando contra nuestros derechos. Y yo creo que esto se deriva al final en una corrupción, porque así lo podemos tomar, que les han llegado al precio y que es lamentable que esto sea así. Y yo creo que hoy sabemos que ustedes no tienen la solución en las manos, pero sí sabemos que pueden interceder por nosotros con estas autoridades y demostrarles que estamos empapados del asunto también, de que no nos traten de disfrazar las cosas, de que sabemos que están inventando, pero se han vendido y han llegado a un precio. La prueba es cómo es posible que si el gobierno federal dice trabajar para todos, ponga unas oficinas en la misma comunidad, pero que el delegado que tenga que estar asignado en la Comal esté despachando en un cuarto de hotel que es dueño del presidente del Centro Ecológico. ¿Cómo es posible que estas autoridades hagan eso? Y también en ese tema estamos trabajando para exhibir a estas autoridades, porque no es justo que después de que el pueblo confíe en ellos, ellos le den la puñalada por la espalda. Mira, amigos, nosotros con total transparencia, digo, por lo pronto de la reunión y porque tenemos ahí la sesión, no pudimos activar la transmisión por internet, pero se ha grabado toda la sesión y así tal cual se va a subir para que todos puedan ver todo lo que aquí se platicó sin ningún tipo de edición. O sea, nosotros abiertamente no despachamos en cuartos de hotel, la anterior legislatura en hoteles despachaba, pero eso ya no es posible. Entonces, pues con total apertura también, sí, con mucha claridad, no es nuestra competencia, pero finalmente somos gestores ciudadanos y nos debemos a la soberanía popular decir a ustedes y vamos a llevar esto hasta que se logre una conclusión satisfactoria para todas las partes. Perfecto, antes que nada volverles a agradecer el tiempo, tiene mucha razón diputada, nosotros llegamos sin nada el viernes y usted con mucho gusto nos atendió vía telefónica, agradecerle al presidente de la Comisión del Congreso del Estado por haber dejado su tiempo para atendernos, ahora ustedes ya están empapados de prácticamente la situación que nosotros traemos de Acumal y les agradecemos y también yo creo que ya es hora de terminar porque también ustedes tienen otras actividades que hacer y también nosotros vamos a estar tocando otras puertas por otros lados. Agradecerles, de verdad agradecerles el tiempo que se han tomado, son parte de nuestra esperanza que tenemos para poder laborar en la comunidad de Acumal y me gustaría antes de que nos retiráramos todos, si nos dieran la oportunidad de tomarnos una foto del recuerdo con nuestros representantes. Claro que sí, nada más para concluir, si me permite presidente, mañana a las seis de la mañana martes a las seis de la tarde aquí en Chetumal tengo ya la cita con el delegado de la Semarnap el señor Renan Eduardo Sánchez, entonces no sé si pudiera haber un grupo de dos o tres personas más de ustedes, que lo definan entre ustedes para que me puedan acompañar a esa reunión para darle seguimiento y seguir presionando. Nosotros los apoyamos ahí con su... Nada más apóyanos con la gas porque ayer tuvimos que hacer un evento de softball para que podamos venir aquí nosotros. No, cuenten con ello, cuenten con ello. Y el día miércoles 22 a las 7 de la noche con la delegada de la Profepa Carolina García Cañón en Cancún. Estas son las citas que hicimos desde el día viernes que platicamos vía telefónica. Sacamos estas citas para poder darle seguimiento y seguir presionando. Y además que hoy se hacen públicas así que no nos las vayan a cambiar ahí en Semarnap y Profepa y van a decir que siempre no nos pueden recibir. Así es. Mañana a las 6 de la tarde con la Semarnap aquí en... Y con la delegada de la Profepa el miércoles 22 a las 7 de la noche en Cancún. Pasado mañana. Pues gracias y los invitamos también a que se queden en la sesión. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Voto una foto? Gracias. Gracias. ¡Gracias.